Para las personas que van a visitar los diferentes balnearios del país, estos deben de tomar en cuenta las recomendaciones que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales está dando a conocer ya que está previsto que las mareas altas van a predominar. Se estima que la primera va a estar entre las 2 y las 4 de la mañana del día martes y el miércoles, cuyas alturas serán por el orden de los 2.3 y 2.4 metros. La segunda marea alta se va a presentar entre las 3 y 5 de la tarde, tanto a partir de este lunes hasta el día miércoles con olas de 2.4 y 2.37 metros de altura. Por su parte, el agrometeorólogo Agustín Moreira afirma que habrá fuertes vientos y altas temperaturas. Tenemos siempre las influencias de los sistemas de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, como también canales de baja presión que están afectando la parte del Golfo de México y el territorio de Nicaragua. Continúa siempre con corriente de bajos niveles, donde tendremos esta semana santa con bastantes fuerzas de viento, incluyendo altas temperaturas para el día miércoles, jueves y viernes. Estos fuertes vientos que tenemos de corriente de bajo nivel estarán afectando el territorio nacional y manteniendo siempre ráfagas de viento que estarán dándose en las zonas del Pacífico, principalmente en la zona de San Juan del Sur, que hay que tener mucho cuidado con las embarcaciones, inclusive en la zona del Gran Lago de Nicaragua, dentro del territorio que tendremos velocidades de viento de 68 hasta 70 kilómetros. Asimismo, afirma que se estarán generando unas lloviznas en algunos departamentos. Mientras tanto, para el día de hoy, las altas y bajas presiones que se mantienen dentro del territorio estarán generando algunas condiciones de nubosidades aisladas. Estas son las altas presiones que están afectando el territorio de Centroamérica. Bastante calor. Todo lo que es Centroamérica de Nicaragua se mantiene totalmente despejado con algunas posibles brisas o lluvias que se puedan estar generando en el transcurso de este día. Estas son partes de la lluvia a partir de lo que es la zona de Matagalpa, Huacón, Huigalpa, Mueyelos Bueyen, Nueva Guinea, la zona de Rivas, la zona de San Carlos, algunas lluvias ligeras y Cailada, Enciuna, Rosita, Tortuguero, como también el de Prinzapolca hacia Punta Gorda, algunas posibles llovinas. Las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy, 25 grados centígrados en la zona de Occidente, Managua hacia Rivas de 21 a 24, Ocotal y Somoto 18 a 19, Terriba Tagalpa 17 a 18, Huaco hacia San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, en la zona de Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, Terayote hacia Nueva Guinea de 22 y en la zona del Caribe de 25 a 26 grados. Noticias 12, Darlene Tellez